esperamos por la salida y ya abre las compuertas si están en carrera hay lucha por la delantera afuera profética adentro libertadora dos cuerpos mar y esther adentro para el tercer lugar un cuerpo más atrás cuarta conservadora doblando esa primera curva mar y esther cabeza al frente profética al segundo a tres cuerpos conservadora al tercero a cinco se está alejando en la cuarta posición mar y esther entrando en la recta lejana sigue la lucha entre profética a la parte de afuera libertadora adentro a unos cuatro cuerpos para el tercer lugar sigue conservadora van ahora al poste de los 900 metros sigue la lucha por la delantera adentro libertadora cabeza al frente profética al segundo a cuatro cuerpos sigue en la tercera posición conservadora van ahora a los 700 metros finales se están emparejando profética afuera libertadora la parte de adentro que vuelve a la delantera cuando van ahora al poste de los 500 metros finales libertadora cabeza al frente vuelve a la carga afuera profética a dos cuerpos y medio se acerca desde la tercera posición conservadora entrando en la recta final libertadora despega medio tres cuartos de cuerpo para el segundo profética cuerpo y medio en el tercero conservadora aquí en los 150 metros finales se despide en la delantera libertadora por los cuatro cuerpos y la lucha es para el segundo gana fácil libertadora por unos cinco cuerpos de ventaja gracias gracias